Conduce Carlos Salsina Muchas gracias por estos aplausos. Gracias. Estos aplausos espontáneos e inmerecidos. Bueno, silencio ya a partir de ahora, que empieza el programa. En Onda Cero, Onda Cero en la Onda. El único programa de radio que reúne a todas nuestras estrellas. Un programa corto y sin fútbol. El sueño de Ares y Taboada. El único día del año en que Gemio dura más que Herrera. Y Alsina y Julia están de acuerdo en todo. Onda Cero en la Onda. Temporada 2012-2013. Con Alsina. Pues buenos días y bienvenidos a todos los presentes, nuestros oyentes, nuestros internautas. Un saludo a nuestros anunciantes, muy cariñoso. Un saludo a nuestros anunciantes. Un saludo también a nuestros competidores. Especialmente este año al servicio exterior de la BBC. Y al 60 Minutes de la CBS norteamericana, con los que seguimos ahí riñendo todos los días. Han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos en esta misma sala, ¿verdad? Ha sido un año muy intenso en noticias. Brad Pitt y Angelina Jolie han tenido 12 hijos nuevos. Y Nicolas Cage ha hecho 50 películas este año. Y en dos de ellas hace tres papeles. Sí han pasado cosas, sí. Zapatero está... Bueno, George Yidan ha triunfado un año más con una nueva versión de la que es su única canción. Zapatero está impartiendo ahora lecciones de economía. Rajoy las está recibiendo. Rubalcaba... Algo está haciendo Rubalcaba. José Blanco se lo tragó una gasolinera. Al alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, lo han nombrado presidente del club de fans de Bandolera. Legendario serial de Antena 3. Como todos sabéis, cuenta cómo hay personas que actúan movidas únicamente por el sentido de la justicia, de la lealtad y del honor. Obviamente es ficción. Ángela Merkel acaba de llegar a Madrid para tomar posesión de España. Dios guarde a la Merkel y a nosotros de ella. Gobierna en Europa el conde Draco, antes llamado Mario Draghi. Sálvanos, hoy Mario. Sálvanos. La reina de Inglaterra, de Queen, se lanzó en paracaídas sobre el Estadio Olímpico de Londres. Estaba allí Héctor para contarlo, sin sufrir un solo rasguño. Arruinando las últimas esperanzas del príncipe Charles. Padre de un conocido stripper. Como dijo don Felipe de Borbón cuando le comentaron lo de la juerga de Harry, esto a mí nunca me habría pasado. A papá, no te digo yo que no. Urdangarín ha vuelto a Barcelona, dejando atrás la que ya es su segunda patria, Belice. Ruiz Mateos no para de hacer cosas, a ver si le entrevista otra vez Susana Griso. Y Mario Conde vuelve a la política. Está convencido de que este es un momento idóneo para que un ex banquero que cumplió condena por estafa se gane la confianza popular. Y el lendacari se ha puesto ya fecha de caducidad a sí mismo. Y Basagoiti se mira en el espejo y ya se encuentra un cierto aire a Javier Arenas. Y a Urcullu se le aparece el señor Spock en sus peores pesadillas. Y los de Bildu, temiendo ser reconocidos, han encargado sus carteles electorales a doña Cecilia, la anciana que restauró el exceomo de Borja. Y aquí estamos un año más, en este acto litúrgico en el que cada año nos ponemos verdes y seamos lo mejor de nosotros mismos. Mirad, en nuestro afán, esto no es fácil, en nuestro afán por darle emoción a este acto que obviamente carece de ella. Este año habíamos pensado, el otro día hablando con el doctor Beltrán, yo le decía igual podíamos hacer lo que hacían los Monty Python cuando querían ganarse el interés del público. Entonces siempre decían, esta noche verán ustedes lo que jamás antes ha sido visto, un hombre con tres nalgas. Pero me explicó el doctor Beltrán que tampoco es tan inusual que un hombre tenga tres nalgas. Te lo enseño, me dijo el doctor. De manera que al final, por aquello de innovar, os he traído una película. Muda, es película, es en blanco y negro es muda, entonces es producto idóneo para su emisión radiofónica, pienso. Es muy antigua, muchos de vosotros ya la conoceréis. Va a sorprender a los más jóvenes de nuestra cadena, a la chiquillería, Adrián Cenz, General Monzón. Se titula Niño con lagartija. Cuenta la historia de un niño. Si podemos bajar un poquito las luces para que se vea bien esta película que vamos a proyectar. Antes de que alguien desde la última fila diga que no se ve bien, os quiero recordar que esto es la radio. Ahí veis al niño, esos hojazos que tiene la criatura. Esta es la lagartija, que fue adiestrada expresamente para la película. La lagartija paradita, es muy hogareña. En esta primera escena el niño conoce a la lagartija. Se coge un cariño y a partir de ese momento la lagartija ya no abandona nunca al niño. Vemos a la lagartija en el colegio, calzando las botas de fútbol en el recreo, comiendo el tupper. Un día el niño se empieza a preocupar porque ve que la lagartija cogea de las patas derechas. Entonces le pregunta a su madre, madre, ¿quién podría saber de lagartijas? La madre que es muy de escuchar la radio. Le dice, hay un programa los fines de semana que habla de mascotas. Que seguramente lo sabe todo de lagartijas. Lo presenta Carlos Rodríguez, el famoso veterinario. Este es Carlos Rodríguez. El niño llama a la radio para preguntar por su lagartija. Hay un pequeño error, le meten en el concurso, un concurso sencillo en el que siempre gana el concursante porque el presentador le chiva las respuestas. ¿Quieres el libro del perro o el de la lagartija? El de la lagartija, dice el niño, por supuesto. Que lo pasa muy bien en ese programa de radio. Lo ha pasado tan bien que al sábado siguiente repite. Y así pues descubre la radio. Y le gusta tanto que se queda cada vez más tiempo y llega cada vez antes para escucharla. Y así descubre que en el programa que va antes hay un señor que cuenta lo que está pasando ahí fuera. Y que en el programa que viene después siempre están preguntando, ¿de quién? El niño va creciendo, se hace adolescente. Descubre que la radio es como su madre, no calla nunca. Hay programas los lunes, los martes, los miércoles. Y ya pues escucha la radio todo el día, ¿no? Escucha la radio por la mañana, jamastrones. Escucha la radio por la tarde, por la noche. Por la noche, por la noche. Sobre todo le gusta el programa de la noche. Y va creciendo. Y ya pues es un joven que se ducha porque sale económico. Y que vuelve a casa después de haber escuchado, después de haber estado de farra. Y vuelve a casa escuchando a José Luis Sala. Y es un niño muy feliz con su lagartija, ¿no? Pero un fin de semana, viaja a la selva tropical. Y estando allí, aparece un cocodrilo. Son un poco expresivos los cocodrilos. El cocodrilo se come a la lagartija. El chaval disgustado se acerca para reprenderle. El cocodrilo le mira con estos ojos de, no me lo reproches. Está en mi naturaleza a morder. Por eso el joven toma dos decisiones. Bautiza al cocodrilo como Monegal. Y lo adopta como nueva mascota. Cuando vuelve a su casa, la madre es sorprendida. Le dicen, ¿de vas con eso? El niño dice, madre, el cocodrilo me gusta porque me recuerda a las estrellas de la radio. Se arrastran, pregunta la madre. Y dice, no, no todas. Las estrellas de la radio se parecen al cocodrilo en que tienen todas la boca muy grande, dice el niño. La madre descolocada se pasó al hacer donde se encontró con un montón de personas en esa misma situación. El niño permaneció fiel a Onda Cero ya el resto de sus días en homenaje a esa lagartija con la que compartió sus primeros minutos como oyente. Este es el último plano ya de la película en el que vemos, este es mi favorito, vemos al famoso veterinario operando de cataratas al cocodrilo. Es una bonita historia, que nos recuerda lo importante que son los vínculos que establece la radio. Y también lo importante que es que tengamos siempre presente que podemos hacer nuevos oyentes también entre las mascotas. Aunque no os hagáis ilusiones, porque a esos oyentes tampoco los contará bien el EGM. Va a ser un año muy interesante este, el EGM de diciembre va a ser muy interesante, porque ha habido algunos cambios en la competencia. Cualquier broma que podamos hacer esta mañana sobre nuestros competidores quiero que sepáis que es desde la admiración, desde el afecto, desde la relación fraternal que tenemos todos entre nosotros, los de este oficio. Pero es verdad que la competencia es de año, una cosa es hacer cambios y otra cosa es... Ha quedado demostrado que el día menos pensado, te levantan de la silla y te ponen de cara a la ventana. O como dice Ernesto, así son las cosas y así se las hemos medio contado. Principal novedad este año en los programas de Carlos, de Julia y de Isabel son sus competidores. Conocemos a los tres, a Carlos, a Julia y a Isabel, sabemos que para vosotros esto es un incentivo. En mi caso, pues no he podido aún deshacerme de los míos. Ahí sigue Ángels, ahí sigue Juan Pablo, ahí sigue Matías. De manera que el incentivo, el incentivo para mí, Javier, pues va a tener que ser otro. ¡Gracias!